Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un videoblog más, bienvenidas a esta su casa. ¿Saben qué? Hoy en día me van a acompañar, vamos a ir a una frutería. Quiero que ustedes vean cómo son las fruterías aquí en el norte, aquí en Estados Unidos. Vamos a hacer hoy en día, que quiero que vean los precios, el costo, cuánto sale cocinar una comida aquí en los Estados Unidos. Ellos van a ir juntos conmigo porque el día de hoy aquí cocino caldo de pollo en casita. Quiero que ustedes vean cuánto sale, pues, lo que son las zanahorias, todo lo que yo le agrego al caldo de pollo. Quiero que más o menos ustedes se den una idea de cuánto sale la comida aquí en el norte, aquí en Estados Unidos. Quiero que ustedes me acompañen desde un principio hasta el final, porque yo creo que primero a la frutería nos vamos, así es que vámonos. Ya estoy por acá lista para irnos de compras para la comida. Miren, me puse este conjunto de pants, que es, pues, esta blusita. Esto es en tono como gris oscuro y son de los que compré en TikTok, los que dije que no me gustaron muy bien. Pero bueno, pues ya hay que ponérselos porque el envío costó muy caro y también va a ser muy caro regresarlos. Así es que por eso mejor me los pongo. Así es que vámonos. Gracias. 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 La sanoría de esa es la que yo me gusta comprar este todo ahí vean miren es la menta ya la agarré me voy a llevar una bolsita el precio salió en 1 99 la bolsa también va a entrar ahí en el precio de la comida vean todo ahí les voy a dar un tour un recorrido a toda la tiendita miren también tienen productos básicos como es el picante lo que son tortillas lo básico refrescos leches lo básico y tienen un poquito ahí como de más distribución de verduras pimientos jitomates pepino miren amigos acabé de llegar ya estoy aquí en casita y allá van a ver las compras así es que déjenme les digo a todos ustedes tengo mi audio estoy hablando con el audio a ver si no se distorsiona la voz y quiero que vean está listo por acá lo que es la zanahoria chayote tengo unos limoncitos ustedes saben que al caldo se le ponen limones compré una cebolla compré un manojo de hierbabuena que pues esto para mí es menta la verdad aquí esto es menta pero le da bastante sabor a tu carlo de pollo y compré todo este celery todo este apio que le vamos a poner y la verdad a mí me gusta hacerlo así a mí no me gusta agregarle que calabazas que papas porque la verdad no son mucho de mi agrado entonces a mí siempre me gusta así así es que por todo esto que ustedes están mirando aquí se los voy a acercar creo que voy a dejar esto un poquito para que ustedes vean un poquito la diferencia de las cosas esto no lo tomen en cuenta esto es manteca que quedó de las carnitas que nos pusimos ahí a comer miren bueno pues esto también no lo tomen en cuenta voy a dejar así esto que ustedes están mirando aquí déjenme déjenme voy a poner otra cosita acá que se me olvidó ponerles vámonos rapidito aquí al refri porque a mí yo soy bastante cuidadosa lo que es con el pollo siempre me gusta que cuando vengo de hacer compras meto las cosas rápido saben que yo las meto rapidito porque a mí sí me da la hay otra vez acercando la cámara hay no es que la verdad a mí el brazo me duele bastante cuando lo tengo así estirado y se me olvide cuando veo ya estoy acercando bastante la cámara esto es lo que me hacía falta sacar de pura pierna es que voy a hacer el caldo de pollo así es que lo voy a colocar acá quiero aquí mejor así ahí está todo esto van a ver en pantalla no sé si allá o aquí pero van a ver el total de todo esto de cuánto es que yo me gasto en esta comida para hacer caldo de pollo aquí en el norte aquí en los eeuu poniéndole solamente esto así es que ahí echen el lápiz a todos ustedes cómo cuesta la vida aquí en el norte aquí en los eeuu ya aquí está toda la compra todo lo que voy a utilizar para hacer mi caldo de pollo saben lo que yo me he dado cuenta que cuando yo les grabo vídeos siempre yo creo que me voy a poner muchos papeles en toda mi casa voy a estar poniendo en hora pues hora pues porque tenemos la costumbre de repetir mucho esa palabra créanme que estar aquí en el bla 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 no es tan fácil porque a veces yo lo repito como dos tres veces pero bueno ya también por acá miren ya puse a hervir un litro de leche porque qué creen vamos a hacer por acá gelatinas miren de esta marca que saben deliciosas por eso es que puse un litro de leche porque voy a hacer estas gelatinas y también voy a poner a hervir agua agua porque se nos antojaron las gelatinas también de uva y otra cosita saben que ustedes están mirando ahí aquí miren en este cuarto que está ahí un poquito de desorden no está allá no está tan organizado porque la ve mis sábanas la ve todo voy a cambiar todo eso este y otra cosita acá también ya tengo listos los vasos para hacer las gelatinas así es que este esta receta de las gelatinas las voy a poner como un short cortito así es que váyanse a verlo o si no lo van a ver aquí arriba les voy a dejar el enlace para que los lleven directamente a como hago mis gelatinas de chocolate y mejor mis gelatinas de sabor no es la gran cosa esto es bien fácil así es que vamos a apurarnos aquí vamos a limpiar un poquito la jetreo y en un ratito regresamos ya terminé de cocinar caldo de pollo salió riquísimo así es que ahorita ya saben que queda después de la comida pues el tiradero miren todo lo que tengo que lavar tengo aquí cosas ahí no me falta mucho así es que bueno pues me voy a apurar rapidito y saben que me voy a sentar un poquito aquí para despedir el vídeo con todos ustedes como se pudieron dar cuenta muchos de ustedes esto es básicamente lo que te gastas en una comida aquí en el norte aquí en los eeuu así es que ustedes ya saquen en la cuenta por ahí si tú quieres venir a nueva york ya más o menos tienes una noción de cuánto se gasta obviamente pues que la diferencia pues que aquí ganamos un poquito más ustedes saben que los que viven en otros lugares no tan solo méxico en no todos los alrededores de méxico en el estado de puebla en algunos otros lugares ustedes saben que pues el dinero se va rapidito cuando tú trabajas la diferencia pues que aquí te pagan en dólares allá en peso mexicano aunque muchos dicen que no que es lo mismo que si se llegan a ir a méxico es lo mismo pero yo digo que no saben por qué porque hoy en día ya no sé si se dan cuenta la economía ya está más un poquito dura aquí en eeuu la verdad desde que yo llegué yo me acuerdo que llegué tengo aquí como 13 años o 14 años bueno pues cuando yo recién llegué el pasaje de entrada no estaba caro el del tren o el del bus este la comida era más barata obviamente que no va a ser lo mismo cada año tiene que estar aumentando pero ya en serio hoy en día si tú vas con 50 dólares al supermercado te traes básicamente lo no lo no lo en verdad lo que tú necesitas si no te traes huevo leche así un poquitas cosas pan y ya se te fueron tus 50 dólares así es que bueno pues ya saben hasta acá voy a dejar el vídeo por el día de hoy quise decirles a todos ustedes cuánto se gastan en una comida aquí en el norte aquí en los united aquí en eeuu y pues yo ya me relajé aquí poquito saben por qué ya no les voy a seguir grabando a lo largo de la noche porque pues ya no ustedes muchos de ustedes saben pues mi rutina ahorita pues yo voy a traer a mi hijo a la escuela vengo le doy de comer espero que se dé la tarde para irme a mi trabajo de la noche y esto es básicamente lo que yo hago así es que bueno pues cuídense nos estaremos viendo para un próximo vídeo bye